Jajajaja Jota se traje Con punto verbal 2014 Yo Vengo de nuevo en el video así y así Así es como se hace Como dijo mi compañero comando bienvenido Entra hacia mi clase Prepara la bomba ya esta listo pa apuntarte Que hoy vengo, vengo yo a enseñarle A todos los raperos que con el talento Que se nacen haciendo como hoy Hoy en día Hay bolas de raperos regados por todas partes Como los que pueden Muchos los que lo intentan se quedan parqueados Solo dan vergüenza Atentos y mejor calladitos Si no te gusta esta clase ahí está la puerta Y sigo soltando ráfagas Pa' dejarlos noqueados Esto es algo nuevo Algo que ustedes estaban esperando Jota se traje conjunto verbal La verdad es que a mi nadie me ha puesto un rato Y los que lo intentaron Me se soñaron Sigo bien pa' empe Sigo pa' delante Con el ciclo en la mano Y la frente siempre un alto Tengo de razón No le cago a mi chante Esta noche toca Irme con mis malvantes Levantar bandera Con la mente en lo alto Pa' ganarme un quinto Dejo a varios alasfaltos Sigo conectando con un vato a tiro hueso El Jota se tan con su verso puro beso Una toca libre pa' muchos habladores Póngale a la verga bola de criticones Seguimos de firme Es porque somos guerreros Con almas de raperos Pura lira entre primeros Cuantos perros babos han soltado sus mordidas Pero solo se ha llevado unas comidas Trazar con mis balazos para ellos está pelado Le di una advertencia porque yo la he ganado Armando una corteza como una bomba nuclear Te presento a este loco que si tras salió capaz Ahora pa' la repe y la dosis con sentido Conjunto verbal reventándote el sonido Soltando puro ruido música para su gusto Tranquilita en casa pisteando la paso a gusto Como rayo aparecemos como lobos devoramos No te entiendes a estos locos que si avanzamos Salta al día con más flote con la fuerza siempre abierta Cada critica en mi nombre es más feria que me avienta Sigan tirando sus rayos mientras hay más dinero A poco no capean que el talento es verdadero Por algo muero pero no caigo en el punto Ha fracasado que ya me huelen a difuntos Música 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 Música